Buen día para todos, el día de hoy les voy a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google en este Samsung J1 2016 Este teléfono viene con Android 5.1, es la última actualización que recibió Para esto vamos a ingresar a nuestro Wi-Fi, vamos a conectarlo Esto una vez conectado el Wi-Fi, vamos a dar siguiente, aceptar Esperamos Este método es muy fácil Tienen que seguir los pasos al pie de la letra y les va a funcionar sin ningún problema Estamos en plena 2023 y aún llegan estos teléfonos con este tipo de problemas Listo, una vez acá donde nos pide nuestra cuenta Vamos a presionar tres veces el botón de, del medio, de inicio Uno, dos, tres, rápidamente Para que se active el topback Una vez se active hacemos una L Perfecto, acá le damos en configuración de topback Bajamos con dos dedos Le damos acá en políticas de privacidad Perfecto, acá nos da la opción de nuestro navegador Entonces abrimos el navegador de Samsung Listo, acá ya nos abrió, ya podemos desactivar el topback Presionamos tres veces el botón de encendido Y se desactivó Ahora sí vamos a poder trabajar No hay ningún problema Y acá vamos a escribir Google Accode Accode Manager Un manager Un manager 5.1 Super importante el 5.1 Es el que necesitamos Si nos va a funcionar Le damos la primera opción Y acá ya nos aparece Esto para descargar Vamos acá en descargar Ahí ya está descargando Damos en favoritos Dice historial Historial de descargas Y acá ya nos aparece Vamos a instalar Activamos los orígenes desconocidos Vamos a instalar Ya hemos realizado Retrocedemos Y acá ahora vamos a descargar Ahora vamos a descargar Kit ShowCutMaker Igual 5.1 Apk Y intentemos Igual la primera página Le damos en descargar Le damos en descargar Le damos en descargar Vamos a ver Vamos a ver si ya descargó Igual favoritos Historial de descarga Y acá ya nos aparece Sexta Amarillo Le damos en Vamos a dar ajustes Igual Orígenes desconocidos Aceptar Instalar Y le damos en abrir Una vez nos abra Vamos a darle En Administrador de cuentas de Google Acá está de segundas Administrador de cuentas de Google Y donde diga Ingresar correo y contraseña Pero no me aparece Ingresar correo y contraseña Abajo también me aparece Ingresar correo y contraseña Es la segunda opción Le damos en Pruebe Y acá vamos a Introducir un correo Le damos A los tres punticos Y acceso al navegador Aceptar Esperamos Y ahora si ingresamos un correo Que ya tengamos Le damos ir Esperamos Que acepte nuestro correo Acá nos saca Automáticamente Y ahora le damos Reiniciar Reiniciar Esperamos Por favor Suscribanse Si les funcionó Una vez se reinicie Le damos en siguiente 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 Aceptar Esperamos Siguiente 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 Omitir Omitir De todas maneras Más Siguiente Omitir Finalizar Finalizar Y así de fácil ya Podemos eliminar La cuenta de Google Pero les funciona Y que tengan Un excelente día Omitir B ¿Qué esencia? No Gracias por ver el video.